Otro día que vivo sin despertar, la calle me da una anestesia Siento que no hay más, las semanas pasan, si quiero olvidar la luna me abraza Las estrellas me dicen vuelve a casa, un demonio me cuida, cambio de mi alma Quisiera volar, las nubes tocar, yo quiero otro, yo tengo sed de calma Otro día se va, pero que más da, si mañana estaremos nadie lo sabrá Tuve todo y nunca me di cuenta, estaré pagando antes de los 30 Estoy en blanco y negro y ya no sé, como es que el color puede volver Las hojas se caen, el clima es más frío, rodeado de gente y me siento vacío Pude ser muy calle, pero hay muchos líos, no soy la mitad de mí ni cuando escribo Sigo todas mis lágrimas, puedo hacer un río, no encuentro la paz para sentirme vivo Porque el fuego se apaga, todo viene y luego va Creo que me canse, me gasté un chance más, a la mierda se van esos problemas Porque el fuego se apaga, todo viene y luego va Creo que me canse, me gasté un chance más, a la mierda se van esos problemas Otro día que vivo sin despertar, la calle me da una anestesia Siento que no hay más, las semanas pasan, si quiero olvidar la luna me abraza Las estrellas me dicen vuelve a casa, un demonio me cuida, cambio de mi alma Quisiera volar, la no es tocar, yo quiero otro show Tengo sed de calma Tengo sed de calma Tengo sed de calma Tengo sed de calma Un demonio me cuida, cambio de mi alma Quisiera volar, la no es tocar, yo quiero otro show Tengo sed de calma